Cada vez van a ser más las imágenes de NFTs que veas en Instagram. Esto después de que Meta expandiera su función de exposición de los fungibles a más de 100 países. En un principio esto era una función que estaba disponible únicamente para ciertos usuarios de Estados Unidos, pero Meta ha tomado la decisión de expandirlo a países de Asia, Medio Oriente y América Latina. En mayo Meta ya había asegurado que los NFTs iban a llegar tanto a Instagram como a Facebook, pero se trató de una medida únicamente para los creadores de Estados Unidos, pero ahora estará disponible en más de 100 países. Dicho anuncio fue dado a través del portal de Meta, donde se mencionó también que integrarán conexiones con billeteras como Rainbow, Metamask, Trust Wallet, Coinbase Wallet y Dappet Wallet próximamente. El propio Mark Zuckerberg habló en el marco de las conferencias y festivales South by Southwest, en los que hizo referencia a que esta decisión es para brindar una nueva herramienta de monetización en el marco del nuevo modelo de negocio inspirado en la blockchain. Habló de que esta es una oportunidad para que los fans puedan comprar coleccionables únicos y no fungibles en formato de audio, video, imágenes y un largo, etc. A la vez que le da una herramienta muy útil a los propios artistas para que vendan y le den exposición a sus coleccionables y a su vez creen una conexión mucho más interactiva con su audiencia. Esto es todo por ahora, puedes continuar leyendo esta noticia en internetpasopaso.com en el enlace que te vamos a dejar abajo en la descripción del video. Si te gustó, por favor suscríbete, regálanos un like que eso nos ayuda muchísimo y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna otra noticia del ecosistema blockchain. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!